La apicultura en México es una actividad de la cual dependen más de 42.000 familias y ocupa el tercer lugar a nivel mundial según datos de Zagarpa. Puebla se encuentra entre los 10 primeros lugares de productores de miel a nivel nacional. En la actualidad somos ya 46 miembros actualmente. Trabajamos en más o menos un número de entre 13.000 y 14.000 colmenas pobladas aquí en el municipio. La apicultura es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas y cuidados necesarios con el objeto de obtener miel. Para poder realizar esta actividad solo se necesita una colmena. La ley de organizaciones ganaderas es clara, desde una colmena ya usted puede ser apicultor o apicultora. Hace 34 años que me dedico a la apicultura y empecé como un hobby. Y me gustó como para tener abejitas, entonces como que empecé jugando y ellas mismas me fueron llevando a crear más. De este edulcorante natural se pueden extraer diferentes productos como el propóleo, el cual se utiliza para elaborar diferentes productos como jarabes, cremas, ungüentos, pomadas, entre otras. Ese es un producto que nosotros prácticamente en años anteriores dejábamos así al olvido, desechando. Ahora este producto tiene un costo de 60 dólares, así en esta presentación. Bueno, este producto es muy buscado por las tiendas naturistas. Este se prepara en jarabes y es auxiliar para el tratamiento de las vías respiratorias. Actualmente, esta práctica se realiza en diferentes partes del estado de Puebla, como Amozoc, San José Acateno, Atlixco, entre otros. Aquí donde Lara Grajales empieza primero la floración y ahí empiezo yo a cosechar por el mes de septiembre. Y ya como por finales de octubre las movilizo hacia este valle de Atlixco. Debido al incremento de producción de este producto, se exporta a diferentes lugares como Alemania. El 80% se va al extranjero y el 20% se queda aquí en el país para venderla al público. La apicultura es una excelente opción de emprender un negocio. Para mayores informes, comuníquese al siguiente correo.